Hola a todos, yo soy Noelia y yo soy Rosa y bueno, venimos un poco a contaros nuestra pequeña historia. Desde que entramos a Boclini, desde que conocimos a esta familia, no nos han dejado de hacernos sentir como en casa. Es verdad que entramos con muchos nervios, con muchas inseguridades, con muchas preguntas, pero a la vez, bueno, muy contentas y sobre todo con muchas ganas y motivación. Y deciros que desde el principio, desde el momento que entramos, todas y cada una de las personas que habían en la empresa, todas nos hicieron sentir como en casa. Todas las dudas no las resolvieron y casi, casi que nos hicimos expertas en el tema. Bueno, después de pruebas, de exámenes, análisis y demás, ya estábamos con todo preparado para empezar con la inseminación. La inseminación fue un 28 de febrero y nos quedaba la larga espera, quedaban los 16 días, lo que se llama la beta espera. Y 16 larguísimos días porque se te hace eterno, pero bueno, muy dentro de nosotras sabíamos que había podido funcionar. La verdad que teníamos mucha esperanza y el día de la inseminación nos hicieron sentir de verdad, nos tranquilizaron, vinieron todos a darnos apoyo. Fenomenal, fenomenal, fenomenal. Y bueno, después de esos 16 días, largos días, por fin tuvimos la beta. Y ¡tachán! ¡Fue positivo! ¡Fue positivo! Y a la primera. Y nada, pues en dos semanitas nos hacen nuestra primera eco de embarazo. Y hasta aquí pues se termina el viaje con Ovo Clinic. La verdad es que es una penita porque es que nos da pena despedirnos de este equipo, de esta gente, de estos grandes profesionales que para nosotras, bueno, ya forman parte de nuestra vida. Nos hubiera gustado la verdad seguir todo el proceso con ellos porque al final coges una confianza y vas a gusto y nos hubiera gustado que todo el proceso lo hubiéramos hecho con ellos. Pero claro, hasta aquí llega a la historia. Y nada, y decir gracias a todos, a todo el equipo de Ovo Clinic porque han cumplido nuestro sueño a la primera. Sí, la verdad es que sí. Gracias. Gracias.